Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les quiero mostrar nuevos diseños de blusas elegantes y casuales, espero sean de mucho agrado. Las modas como ya se sabe van y vienen y hoy en día se pueden apreciar muchos diseños de blusas que ya se habían visto muchísimos años atrás. Puedes encontrar blusas holgadas y blusas entalladas y varían según el largo. Puedes apreciar diseños de blusas muy elegantes, ya sea que traigan algún tipo de brillo o sean de tela de satín o seda, lo que las hará ver aún más elegantes. También puedes encontrar blusas transparentes con diferentes bordados muy bonitos como de flores, hojas o mariposas, también ideales para ocasiones elegantes. Puedes apreciar blusas casuales, ya sean de manga larga, tres cuartos o corta, con diferentes estampados muy lindos. Elige una blusa que le favorezca a tu tipo de cuerpo y que sea de tu talla para que se vea aún mejor. Mil gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Bye.